Godínez era el jefe después de Chespirito. ¿Quién era Horacio Gómez Bolaños? Es el hermano de Roberto Gómez Bolaños que protagonizó a Godínez, a diferencia de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. No quería estar delante de las cámaras ni dedicarse al humor. Horacio Gómez Bolaños en realidad no desarrolló una carrera como actor, tampoco se desempeñó sobre las canchas de fútbol. Él prefería estar detrás de cámaras dirigiendo algunos episodios de las series de su hermano Roberto, quien era 16 meses mayor que él. O bien como guionista y sobre todo al pendiente de los negocios generados alrededor del universo Chespirito, pues en diversas fuentes se le cita como el supervisor de mercadeo. Pero su colaboración actoral con Chespirito fue más allá de la televisión. También fue un policía en la película del Chanfle y un gángster en el Chanfle 2 y apareció en Don Ratón y Don Ratero y Charrito. Y las otras películas de su hermano. ¿Ocurre algo? ¡Ay!